Ya se hizo oficialmente la apertura de la nueva Oficina de Turismo de la Municipalidad de Cotobrús ante las instituciones del Estado. Así se dio a conocer por medio de una publicación en la página en Facebook del Ayuntamiento y esto se hizo durante la reunión del Consejo Cantonal de Coordinación Institucional. El objetivo es socializar y establecer alianzas estratégicas que promuevan el desarrollo turístico del Cantón. Creen firmemente que el turismo es una labor conjunta y que cada una de las personas pueden contribuir a hacer de Cotobrús un destino atractivo y sostenible por lo que invitan a toda la ciudadanía a involucrarse y apoyar las iniciativas para hacer de Cotobrús un referente turístico en la zona. Esta oficina no solo será un punto de información sino un motor de oportunidades para todos por lo que invitan a unirse a transformar Cotobrús en un destino atractivo destacando lo mejor de la cultura, naturaleza y hospitalidad.